¿Qué es lo que se pone por encima de todo? Torcer ese rumbo hegemónico, todos tenemos la cabeza puesta en realmente conseguir el objetivo mayor que es ganar las elecciones, ganar las elecciones a nivel provincial, en los municipios y desde ese punto de vista es que más allá de diferencias que puede haber habido al momento de cerrar listas, que además son muy poquitos los lugares, el objetivo está puesto en eso, en armar equipos de gobierno porque están todos con la cabeza puesta en eso. ¿Diferentes que costaron renuncias acá en Esquel? Bueno, yo no me puedo meter en las particularidades de cada lugar, nuestra responsabilidad era armar una lista provincial de candidatos a diputados, los detalles o las cuestiones locales nosotros las dejamos para la autonomía de cada lugar. Parece que lo importante era lograr una lista con equilibrio, con variedad de género que además es un mandato legal y que represente esa diversidad regional que tiene la provincia. Creo que ese objetivo se ha alcanzado, es una lista que compensa digamos y combina experiencia con figuras nuevas que se incorporan como candidatos. Así que desde ese punto de vista creo que podemos avanzar y que hay conformidad. Diputado, dijo el gobernador que hacía falta trabajar legislativamente una baja en la presión fiscal para esta zona. ¿Es viable hacerlo? Yo creo que es necesario una baja en la presión fiscal en todo el país. No es una cuestión solo de una región sino es un desafío que tiene la Argentina, ¿no? Lograr equilibrio fiscal, sostener las obligaciones que han asumido los distintos niveles de Estado y a su vez la baja de una presión impositiva. Es llamativo el llamado porque paralelamente se está hablando de crear nuevos impuestos a nivel provincial. Pero bueno, es un desafío que tenemos entre todos. Habla de un reconocimiento especial a una provincia que aporta significativamente también a la Nación, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Desde ese punto de vista compartimos ese objetivo. Es un objetivo que se viene hablando de hace muchísimos años, que a veces se hace como un alegato político de eso. Este esquema de gobierno que representa el gobernador gobernó durante 12 años el país y lejos de hacer ese reconocimiento en realidad lo que se le hacía era sacarle a la provincia. Hemos avanzado en estos últimos años en reponerle a las provincias. Básicamente el 15% de coparticipación federal. Porque cuando se hacen este tipo de reclamos, primero hay que empezar por el principio, que es evitar el que le sigan sacando. Y eso se logró, evitar esa quita del 15% que en esos 8 años que el kirchnerismo la sacó representó a valores actualizados casi 30.000 millones de pesos de quita a la provincia. Es decir, el equivalente a medio presupuesto anual. Seguramente falta más y hay que seguir reclamando todo esto que se mencionaba hoy. Gracias. 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 Gracias.